Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre si no es por mi. Con todo mi corazón, ser mi ley es mi deseo, como rótalo en mí. No faltes, porque tú y tu familia están totalmente invitados y será de mucha bendición para tu vida. Amar triste quiero, con todo mi corazón. Ser mi ley es mi deseo, como rótalo en mí. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Descansa ya, descansa ya. Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde estás. Oí la voz, no vi la voz, que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Su espero.